Damos comienzo a las intervenciones del Seminario casos prácticos para avanzar en seguridad hídrica en regiones empobrecidas, enmarcado en el proceso formativo sin agua en el futuro, promovido por ONGAGUA y apoyado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En primer lugar, le voy a dar la palabra a David Ariza Mateos, del Grupo de Investigación ERSA, Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, que va a exponer la experiencia de la gestión sostenible del agua y otros recursos naturales en Huambo, Angola. David es licenciado en Biología y doctor en Ingeniería Forestal, además de experto universitario en cooperación internacional con África subsahariana. Desde el 2002 ha desarrollado su actividad en el Grupo de Investigación ERSA, participando en más de 20 proyectos de I+, D+, I relacionados con el desarrollo rural en contextos de vulnerabilidad ambiental y cambio climático. Desde el 2011 ha sido coordinador de distintos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de educación, de investigación y de innovación y transferencia, financiados por la Unión Europea, el PNUD, la Agencia Española o la Agencia Andaluza de Cooperación. En el continente africano, concretamente en Angola y Mozambique, ha coordinado y participado en diferentes proyectos relacionados con la gestión de recursos naturales para su conservación, desarrollo de soluciones innovadoras para contribuir al control y fiscalización de las actividades extractivas, reducción de impacto y riesgos derivados del cambio climático, adaptación y mitigación y aumento de la resiliencia y mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. Tiene la palabra David. Bueno, como ya me ha presentado Rocío, soy David Ariza del Departamento de Ingeniería Forestal, en concreto del Grupo de Investigación, Evaluación y Restauración de Sistemas Agriculares y Forestales. Y voy a dar paso a la presentación, a mi presentación, que está centrada en un caso práctico de gestión sostenible del agua y otros recursos naturales en la provincia de Ecuador. Voy a sentarme la presentación del grupo porque, bueno, en realidad ya la ha hecho Rocío y voy a pasar directamente a la presentación de la solución basada en la naturaleza que voy a presentar hoy. Se trata de un proyecto financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente de Angola. En realidad es un compendio de distintas intervenciones, de distintas pequeñas intervenciones, todas ellas agrupadas dentro de este marco de solución basada en la naturaleza. Y ahora después vamos a ver por qué. Pero antes de nada, quería contextualizar de una forma breve porque no quiero perder mucho tiempo en el contexto y realmente la presentación va a estar disponible, con lo cual si alguien tiene más interés puede acceder a la presentación. La presentación, o sea, el proyecto, la intervención se desarrolla en Angola. Angola es un país que tiene 25 millones de habitantes, una población muy joven, un 85% de la población tiene menos de 40 años y es destacable que un porcentaje muy elevado vive en el medio rural. Otro aspecto muy característico del país es que tiene una economía a dos niveles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por un lado, tiene una economía basada en la industria extractiva, en el petróleo, que contribuye con un 85% al Producto Interno Bruto del país, pero luego toda esta población que vive en el medio rural, que estábamos viendo antes, tiene una economía basada en la agricultura. De hecho, hay 53 millones de hectáreas a nivel nacional destinadas destinadas a la agricultura y, en menor medida, pero lo menos en extensión, 57 millones de hectáreas destinadas a la explotación de productos forestales nómades. Esto lleva a que haya un nivel de desigualdad muy elevado y, a pesar de la contribución del petróleo, la población rural tiene bastantes problemas de desarrollo. Y, de hecho, el IDH, en el Índice de Desarrollo Humano que publica el PNUD todos los años, no está de las peor situadas. Está en el puesto 148 de 180. La intervención en concreto se desarrolla en la provincia de Huambo. La provincia de Huambo tiene una población de 2 millones de personas, del cual el 51% son mujeres. Está caracterizada, y esto es importante de cara a la gestión también de los recursos hídricos, por dos estaciones. Una estación, que es la que llamamos como invierno, que es un invierno frío, es seco y la temperatura oscila entre 11 y 13 grados centígrados. Y un verano más cálido y lluvioso de octubre a abril, en el que la temperatura oscila entre 25 y 27 grados y hay una precipitación de 1,36 milímetros. A pesar de que Angola, como vemos en el mapa, y como se puede ver aquí en la leyenda del mapa, no es uno de los países con mayor riesgo de impacto por el cambio climático, sí que se observa en las últimas décadas un aumento de la temperatura que va exponencial con 0,33 grados de subida por década. Y una reducción, y esto es más importante, una reducción de la precipitación de un 2,44%. Y lo que realmente es importante y lo que realmente está afectando a la población es el aumento de los eventos extremos. Los eventos extremos de sequía alternados con periodos largos de inundaciones. Y un aspecto que he destacado aquí, que es el aumento del periodo llamado pequeño casismo. El pequeño casismo, para contextualizar, es un periodo de lluvia que se produce en mitad de la época seca y que permite a las agricultoras y a los agricultores, en mitad de la época seca, recuperar un poco el estado hídrico de los suelos y el aporte hídrico a las culturas. ¿Qué está ocurriendo en los últimos años? Que este pequeño casismo, este pequeño periodo de sequía en la época... Perdón, este pequeño periodo de lluvia en la época de sequía se está reduciendo y está haciendo que haya más problemas de cara a la gestión agrícola. Como decía, no es uno de los países que tiene un mayor índice de riesgo por cambio climático, pero sí que hay distintos escenarios en los que sitúan al país con un aumento de temperatura entre 2,3 y 4,5 grados según el escenario de aquí a 2.090 y además un aumento del número de días extremadamente caluroso. Y además existe una alteración del régimen de precipitaciones, como estábamos viendo antes, aumento de riesgo de inundaciones, pero también alternado con un aumento de riesgo de sequía, de sequía agrícola y sequía ecológica. Y esto nos lleva a la problemática actual de la población, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar herramientas para mejorar la gestión de los recursos hídricos, del consumo y reducir el riesgo. Y aquí quería introducir el concepto de riesgo que ya en el seminario anterior había hablado de él, pero creo que es importante de cara a la presentación de hoy y a la solución basada en la naturaleza que vamos a presentar. Porque el riesgo se entiende como una combinación de la exposición de la población, del peligro, de la vulnerabilidad, que origina impactos y que solo pueden ser combatidos con una combinación de medidas de adaptación, de mitigación y, sobre todo, aumentos de la gobernanza de la población local y de las instituciones gubernamentales de gestión de los recursos naturales y de los recursos hídricos para minimizar estos impactos. Entonces, esta gestión del riesgo pasa por una serie de medidas de las que nosotros destacamos las soluciones basadas en la naturaleza. Destacamos las soluciones basadas en la naturaleza porque, bueno, pues a nivel internacional ya está más o menos claro, ha demostrado que a través de acciones de protección, de gestión, de restauración de los ecosistemas, de los sistemas agrícolas y forestales, se consigue contribuir al bienestar humano y se consigue obtener beneficio de la biodiversidad respondiendo a las desaciones sociales. Y esto es importante, especialmente en el ámbito rural, en contextos como el contexto que presentaba antes de Angola, por la implicación sobre las poblaciones rurales. No olvidemos que la población local que vive en el medio rural depende casi exclusivamente, por no decir exclusivamente, de los recursos naturales para su desarrollo. Por tanto, aunar esta combinación de conservar la biodiversidad aumentando los beneficios socioeconómicos para la población es fundamental y es una de las grandes ventajas de este tipo de actuaciones, de intervenciones que, bueno, englobamos dentro de este gran paraguas que son las soluciones basadas en la naturaleza. Lo que voy a presentar aquí es una intervención que, como decía antes, realmente es un conjunto de pequeñas intervenciones, pero que fueron desarrolladas en la misma localización, de forma simultánea, y, por tanto, que hemos englobado dentro de la misma solución basada en la naturaleza. Como decía, la intervención se desarrolla en la provincia de Guambo y, en concreto, se desarrollan en dos comunidades, en la comunidad de Cachinobo y en la comunidad de Bonga. O sea, ambas localizadas en una zona que se llama Plan Alto Central de Angola por estar en una planicie que tiene una serie de condiciones edafoclimáticas relacionadas con la altitud y las condiciones climáticas. Me paro aquí para destacar, dentro del contexto de la población de Bonga y Cachindongo, que las comunidades de Bonga y Cachindongo, que están divididas en 17 aldeas en Cachindongo y 9 en Bonga, dependen exclusivamente de los recursos naturales, como hablamos. Dependen de la agricultura, dependen de la producción de carbón vegetal, tanto para autoconsumo como especialmente para ventas, y, en menor medida, en la explotación de productos forestales no maderenses. Aquí había puesto colmenas de miel, pero se desarrollan otras actividades relacionadas con los productos forestales no maderenses. ¿Y cuál es el principal problema de las 17 aldeas de Cachindongo y de las 9 de Bonga? Pues el principal problema es la desforestación y la desforestación principalmente producida por la producción de carbón vegetal, como estaba hablando. Pero que esta desforestación lleva consigo una serie de implicaciones a nivel de la gestión de los recursos naturales, pero también de la gestión de los recursos hídricos, incluyendo los dentro de los recursos naturales. Uno de ellos es la reducción del servicio ecosistémico de captación y filtración de agua que los bosques desarrollan. Y esto hace que disminuya el nivel de los diferentes reservorios de agua de los cuales la población local se beneficia. Otra de las implicaciones que tiene esta desforestación es la pérdida de materia orgánica procedente de los recursos forestales que hay en los ríos. Y esto se ha visto en los distintos diagnósticos rurales participativos que hemos realizado con la población local, que en los ríos donde la población pesca está migrando los peces por reducción de esta materia orgánica procedente de los recursos forestales. Otra de las implicaciones son las inundaciones que se producen en los caminos durante la época de lluvia. Y otra implicación es la reducción de la cobertura vegetal. Cuando se reduce la cobertura vegetal se produce mayor impacto producido por la lluvia y esto hace que se produzca escorrentía, que es que el suelo se pierda y vaya hacia los ríos. Y está aumentando los lodos en los ríos que también perjudican, por un lado, la pesca, como veíamos antes, y por otro lado, la propia captación de agua, porque no podemos olvidar que son comunidades que dependen muchísimo del agua procedente de los ríos, porque, como hablábamos también, los reservorios están bajando sus niveles. Entonces, todas estas implicaciones a nivel de gestión hídrica dependen, en su mayoría, del proceso de deforestación que se está produciendo. Por lo tanto, nuestra solución basada en la naturaleza, partiendo de aquí, va orientada, de alguna forma, a reducir la deforestación para que tenga una implicación en la mejora del recurso hídrico disponible para la población. Bueno, rápidamente, la solución basada en la naturaleza que hemos desarrollado en Guapo tenía tres objetivos. Por un lado, la protección, gestión y conservación, como veíamos antes, y la restauración de los recursos naturales, incluyendo los recursos hídricos. Por otro lado, la optimización de los procesos de producción y consumo de energía procedente de biomasa, porque mejorando estos sistemas de producción y consumo se reduce la necesidad de cortar madera y, por tanto, se reduce esta deforestación. Y, por otro lado, la diversificación de las actividades generadoras de renta a través de la explotación de productos forestales no madres, para reducir la desconectación. A pesar de que el objetivo no era explicar los criterios de la solución basada en la naturaleza, pero rápidamente, para explicar un poco la solución basada en la naturaleza, sí que he ido, durante la presentación, guiándome por los criterios, pero un poco para organizar. Entonces, sabemos que el criterio del anterior seminario, que el criterio uno, era que la solución basada en la naturaleza responda eficazmente a los desafíos sociales, y para garantizar que responden eficazmente a los desafíos sociales, tenemos que contar con la población local para todo el diseño, gestión y luego implementación de las actividades que se van a desarrollar. Y, con base en esto, pues, todas las actividades que fueron diseñadas y después implementadas surgen de los diagnósticos rurales participativos que se realizaron al principio de las intervenciones. Después, hay otro criterio muy importante, que es el criterio dos, que dice que el diseño de la solución basada en la naturaleza se tiene que adaptar a la dimensión. Bueno, esto ya fue explicado en el seminario anterior, pero, básicamente, lo que incide este criterio es que se tiene que garantizar la replicabilidad, la transferencia, y tenemos que identificar y gestionar los riesgos más allá del lugar de intervención, más allá de las zonas de intervención donde se desarrollan las acciones. Para garantizar que se cumple con esto y que, por tanto, estamos garantizando el criterio dos en todas las intervenciones que nosotros hemos desarrollado, se ha contado con la participación de instituciones gubernamentales, en este caso con el Instituto de Desarrollo Forestal. Porque, además de ayudarnos en las acciones que desarrollamos ahí, en las zonas de actuación, también garantizan que esas actuaciones puedan ser replicadas más allá de la ley de actuación de nuestro proyecto, de nuestra intervención. El criterio tres, y siguiendo con los criterios de la solución basada en la naturaleza, dice que la solución basada en la naturaleza tiene que dar lugar a una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Y esto es muy importante porque, como veíamos antes, todos los problemas con los recursos hídricos dependían de la desforestación, dependían de esta integridad de los ecosistemas. Entonces, lo primero que se realizó cuando comenzamos las intervenciones fue un plan de gestión de recursos naturales. Y este plan de gestión fue realizado de forma comunitaria, fue realizado de forma participativa, como se puede ver aquí en algunas imágenes. Todo fue realizado de una forma consensuada, de una forma participativa, y se dio lugar a unas reglas de gestión de recursos naturales que luego fueron implementadas, incluyendo un sistema de restauración forestal y de producción de planta forestal para organizar estas reforestaciones. Y en las áreas en las que ya había una degradación forestal importante, restaurar los ecosistemas. El cuarto criterio habla de que las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ser económicamente. ¿Y cómo garantizamos que todas las acciones están orientadas a esta viabilidad económica? Pues, por un lado, apoyando a la población local. Por otro lado, bueno, se desarrollan otras acciones más a nivel institucional. Pero yo me voy a centrar en las que tienen que ver con la población local. Que es, como hablaba antes, uno de los objetivos, la diversificación de la economía basada en los ecosistemas. La diversificación a través de la explotación de productos forestales no madereros. Vemos aquí algunas imágenes, pues, de distintas cadenas de valor que fueron fortalecidas durante la intervención, incluida la creación de una, como se observa aquí en este documento, la creación de una cooperativa para que todo esto tuviera un peso a nivel comunidad, no fueran acciones específicas de miembros de la comunidad, sino que fuera más amplio. Y todo esto con el objetivo de diversificar la economía de cara a reducir la dependencia que hay de la producción de carbón vegetal, que es la que origina la deforestación. Y, por último, los otros tres criterios, porque son ocho criterios, no los he incluido, pero el criterio 5 habla de que las soluciones basadas en la naturaleza se basan en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y empoderadores. Y para garantizar este empoderamiento y estos procesos de gobernanza inclusivos, nuestra solución basada en la naturaleza parte del reconocimiento de la población local como actor fundamental en el desarrollo de la acción, tanto en el diseño como después en la ejecución. Para garantizar esto, lo que se realizó fue crear unos grupos de acción forestal, que son grupos de 10 mujeres y 10 hombres, que son los que diseñan todas las actividades, son los que priorizan todas las acciones que se van a desarrollar y que están relacionadas con la diapositiva anterior y con la anterior, o sea, con los planes de gestión forestal y con las actividades de producción de productos forestales no madereros. Ellos y ellas diseñan el reglamento del propio grupo de acción forestal, pero además las acciones que van a ser realizadas, van a ser implementadas durante la intervención. Bueno, básicamente, como creo que no tengo mucho tiempo, solo como conclusión vuelvo a esta diapositiva solo para recordar que nuestro problema era un problema relacionado con la deforestación por producción de productos forestales no madereros, pero que todo esto está teniendo una repercusión no solo en los recursos forestales, sino también en el recurso hídrico y que la gestión de todos estos recursos forestales de los que hemos hablado tienen su implicación en la mejora y acceso de la población local a estos recursos hídricos. Has mencionado durante tu presentación mucho la participación de la población local, pero en concreto, centrándonos en la participación de la mujer en el enfoque de género, ¿cómo se ha incorporado tanto en los diagnósticos rurales participativos, en los planes de gestión, en el proyecto en sí, en los elementos más importantes del proyecto? Todos los... Bueno, primero con la selección de las personas que iban a participar en los grupos de acción forestal, que era básico porque ellas y ellos son los que toman las decisiones de todo el proceso, de todas las actividades y de todas las acciones. Como he comentado antes, sí que era prioritario para nosotros que hubiera paridad. Entonces, esos grupos de acción forestal, de cada aldea están formados por 10 hombres y 10 mujeres en cada una de las 17 aldeas del municipio de Guambo y de las nueve aldeas de la comunidad de Ponga. Además, en todas las actividades, que no he mencionado porque, bueno, tampoco había mucho tiempo, pero hay muchas actividades que han sido de capacitación, de formación, se han desarrollado bien con un grupo de participación de mujeres en las actividades o directamente actividades desagregadas por sexo. Porque una de las cosas que nosotros identificamos rápidamente es que la población, las mujeres de estas comunidades, muchas veces no manifestaban sus necesidades, sus intereses en igualdad de condiciones cuando el grupo era un grupo mixto. Entonces, directamente desarrollábamos dos reuniones, una con los hombres o una con hombres y mujeres y otra específicamente con las mujeres. Y una cuestión importante también es que estas reuniones preliminares con las mujeres para la identificación de acciones que se iban a desarrollar, era guiada por una mujer. Porque muchas de las acciones que se han realizado aquí las dirigía yo, pero yo también consideraba, y era algo evidente, que se sentían más confortables, se sentían más cómodas expresándose con otras mujeres. Entonces, había una técnica de una universidad de allí, de Angola, que nos acompañaba y que ella era la que lideraba estas actividades. Y luego, muchas de las cadenas de valor que se han fortalecido para reducir la dependencia del carbón vegetal, muchas de estas cadenas de valor son cadenas de valor en las que participan fundamentalmente mujeres, pero también para que el beneficio económico tuviera una repercusión en las mujeres, porque la mayoría de las cadenas de valor que ya se desarrollan o que ya se desarrollaban en estas comunidades, como la producción de carbón vegetal, la producción de miel, todos estos beneficios económicos siempre redundaban en el hombre. Entonces, se ha fortalecido la cadena de valor de miel, la cadena de valor de frutos, de frutos silvestres, también en la cadena de valor de la producción de carbón vegetal a través de sistemas de producción y consumo de energía procedente de biomasa, se ha incluido a la mujer para el diseño, para su participación y que eso redunde en un beneficio hacia la mujer, porque, bueno, pues por ejemplo, todo el consumo, y esto es muy importante, no lo he citado, pero todo el consumo de energía procedente de biomasa, que actualmente se hacía con sistemas de producción muy rudimentarios, básicamente leña o carbón vegetal, y la mujer que cocina encima de esos sistemas de producción, está inhalando humos continuamente, pues se han desarrollado también en el ámbito de esta intervención unas cocinas eficientes, unas cocinas mejoradas, que reducen las emisiones, y por tanto eso también redunda en la salud de las mujeres y de los niños y niñas, que muchas veces en estos contextos están colocadas en la espalda de la mujer, mientras la mujer cocina, y también eran sujetos que estaban inhalando esos gases tóxicos. Gracias. Una pregunta más, como decíamos, después de este seminario se publicará la nota técnica red correspondiente y que incluirá la sistematización de todos estos casos, entonces yo sé que aquí se ha hecho una breve presentación y se ha seleccionado a ciertas partes, pero que en esa nota técnica estará la información más completa, porque por ejemplo también había una cosa del factor de replicabilidad de esta experiencia, no sé si nos puedes apuntar un par de notas de qué factores son claves, por ejemplo, para replicar esta experiencia en otro territorio, ya sea de África o de América Latina, si nos puedes compartir. Bueno, desde África y tal, puede ser más complejo. Te voy a poner un ejemplo, solo en la provincia de Huambo, al incluir al Instituto de Desarrollo Forestal, eso tuvo una repercusión bastante inmediata, porque entre los técnicos y las técnicas del Instituto de Desarrollo Forestal se corre la voz de las actividades, de las acciones que se están desarrollando en estas dos comunidades, en Monga y Cachindongo, y estos técnicos y estas técnicas empiezan a replicar estas acciones en la provincia en distintas comunidades, en distintos distritos de la comunidad. Esto además es un proyecto que engloba a todo el corredor Huambo, Luanda, Guansa Azul, que es una zona del país donde mayor producción de carbón vegetal hay, donde mayor desprestación se está produciendo por esta producción de carbón vegetal, y estas acciones también se están replicando en todo este corredor, desde Huambo hasta la costa, hasta la capital, Luanda. Después también, claro, esta replicabilidad nosotros la garantizamos, entre comillas, porque el grupo de investigación ERSAF, en el que yo pertenezco, además de las acciones que desarrollamos en Angola, estamos desarrollando intervenciones similares o con enfoques similares en otros contextos como en Mozambique. De hecho, en Mozambique estamos trabajando con soluciones pasadas en la naturaleza en distintos distritos de dos provincias, de la provincia de Gaza y Maputo. Y, de alguna forma, muchas de las lecciones aprendidas que se traen de esta intervención, al ser anterior, se están aplicando ya en estos proyectos, en estas intervenciones, que son intervenciones financiadas también por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en estas dos provincias. Nos quedamos con eso y, como decíamos, habrá más información en la nota técnica. Pues muchas gracias, David.